Representando al Intendente Tassaro en este lanzamiento del segundo encuentro de Remita y Pasistas que se va a estar llevando adelante en la Ciudad Capital, la idea de hoy es poder dar a conocer los detalles de cómo es la inscripción, de cómo va a ser la participación. La verdad que es una actividad muy importante para la Ciudad de Corrientes. Nosotros entendemos que al ser la Capital Nacional de Carnaval tenemos una responsabilidad enorme en generar permanentemente actividades de formación y encuentros en torno al Carnaval. Y además, como dice el Dr. Tassano siempre, esto constituye eventos que generan atractivo turístico también a la ciudad y Corrientes viene siendo una ciudad muy visitada, muy requerida por los visitantes y los turistas y eso también contribuye al desarrollo económico de la ciudad, contribuye a que vengan visitantes, que duerman en la ciudad, que compren, que consuman en nuestros bares, en nuestros restaurantes y de esa manera generen trabajo en la ciudad. Entonces, este tipo de encuentros que está presidiendo hoy, que está lanzando acá el Área de Cultura Municipal con el Dr. Tassano a la cabeza, es muy importante por múltiples factores. Primero, porque revaloriza nuestra cultura. Segundo, cuando en la gestión del Dr. Tassano nos dimos cuenta y el equipo del Dr. Tassano le planteó la cuestión de que cómo subiendo Capital Nacional, cada vez que había un encuentro de ritmo y ritmista y pasista era en otro lugar y nosotros no teníamos, nos vimos la obligación también de generar este espacio. Vino para quedarse en Corrientes que ya es parte de la agenda de la ciudad en esta época del año y queremos que siga creciendo. Estamos generando este segundo encuentro. Se va a realizar el 2 y el 3 de noviembre. El lugar va a ser el regimiento, ahí que queda en Costanera y 3 de abril. El ingreso va a ser por la avenida Trabil, en frente al pabellón, donde, bueno, está destinado al mundo del carnaval. Esto tiene que ver con el formato y los talleres que van desde pasistas y ritmistas. Es la primera vez que vamos a generar también, incorporar la competencia. Eso tiene que ver, digamos, la diferencia sustancial que hay con el año pasado, que solamente fue un encuentro. Hoy ya estamos con un reglamento que va a estar disponible a partir de ahora para todos aquellos que quieran participar. Vamos a tener dos modalidades por la mañana. En el horario matutino se va a trabajar con estos talleres. Va a haber un escenario que va a estar destinado a aquellos que, no es cierto, amantes de la danza, lo cual en el escenario número 2 va a estar destinado a lo que tiene que ver con ritmista. Lo que buscamos con estos encuentros son precisamente incorporar nuevas herramientas, nuevas técnicas al conocimiento, por supuesto, que ya tiene nuestro carnaval, que por cierto tiene sus características particulares. Y para ello traemos maestros de Río de Janeiro, que es el carnaval más importante del mundo. Y buscamos precisamente este vínculo, este cambio de experiencia, trabajar con estos dos carnavales en esta zona, tener, digamos, realmente herramientas que se nutran los comparseros para poder realmente jerarquizar su profesionalización a la hora del desfile de las comparsas. Se divide otra vez nuevamente en lo que tiene que ver con lo que es la competencia en cuanto a ritmista. Va a ser hasta 45 integrantes y después del otro grupo es de más de 45 integrantes. Y también, por supuesto, que la parte solista, que tiene que ver con los instrumentos típicos de la escuela de samba, van a tener que también competir de manera individual aquellos, por supuesto, que se vuelquen por este formato. Lo mismo pasa con el tema de grupo de bailes, que es mínimo seis integrantes y también en cuanto a solista, tanto masculino como femenino. La idea de esto es que se lleve adelante el sábado y domingo a la mañana el regimiento y tenemos preparado en la costanera sur, digamos, ahí lo que tiene que ver costanera Juan Pablo II y Necochea para darle una ubicación más exacta. Ahí se va a montar un escenario acorde a este tipo de eventos para que también los vecinos de la ciudad y aquellos que nos visitan, aprovechando también de la cercanía de nuestras playas, que cada vez están más lindas y más concurridas, no solamente por los vecinos, sino también por los que vienen a visitar la ciudad, puedan encontrarse con nuestra identidad. Esto que tanto identifica a los correntinos, que es el carnaval. Así que estamos trabajando para brindar este tipo de capacitación para el carnaval, pero también un espectáculo para toda la familia.